Yahoo! Inc., la icónica firma de servicios en Internet, informó que cambiará de nombre por el de Altava Inc. luego de completar el acuerdo de adquisición de su negocio principal de Internet por parte de Verizon Communication Inc. Altava administrará los activos restantes de Yahoo!, incluyendo su participación en Alibaba Group Holding Ltd. y Yahoo! Japón. El nombre está conformado por una combinación de las palabras alterno y Alibaba. En un informe interpuesto este lunes ante la Comisión de Valores y Seguridades de Estados Unidos, Yahoo! informó también que su presidenta y directora ejecutiva, Marisa Mayer, y el cofundador de la compañía, David Philo, dimitirán a sus cargos como directores luego de completar el acuerdo con Verizon. Los movimientos ocurrirán después del cierre de la venta por 4.800 millones de dólares del principal activo de Yahoo!, su negocio de Internet a Verizon. Yahoo!, que tiene su sede en SUNY Vale, California, fue fundada por Jerry Yang y David Philo en enero de 1994 y pasó a convertirse en una de las pioneras de la era temprana del Internet en la década de los 90. Notimex.